muy buenas a todos y bienvenidos a mi blog un día más de la semana hoy comparto con vosotros un vídeo de las top número uno de este 2020 para mí en mi opinión de calidad precio y comodidad porque la verdad que esta playera están muy crema y para mí este año han roto la pana como dicen en muchos sitios han roto la pana vale y esas playeras son pero que sería así pero se llaman footer rider puma future rider esas son las zapatillas de las que vamos a hablar hoy pues esas las puma future rider vale la pronunciación no sé si le ha salido muy bien en mi otro yo es por variar un poquito los vídeos y meter algo diferente así estoy probando cositas nuevas los vídeos a lo mejor la gente irá porque hace esto con los vídeos pero bueno hay que probar de todos los youtubers a esas cosas yo tengo que intentarlo no sé si funcionará o no pero bueno pues bueno las futuras raiders vale os voy a hablar un poco de estas zapatillas vale estas zapatillas serían estas que voy a poner con un vídeo que os he hecho así para que veáis un poco las gamas de colores que han sacado y a ver qué os parece dentro vídeo pues eso las fats rider son un modelo hoy entero todo un icono de la historia y nada estas zapatillas nacieron en 1980 se encontraban entre los zapatos más cómodos para correr ojo al dato los más cómodos para correr en su tiempo y las fat riders se modernizan y reencarnan en las futuras riders vale si no hay mirando para allá es porque tengo la chuleta ahí vale y me pone un poquito para que esté informado pero que esto es buscar en internet información de la buena vale pues nada en su época fueron de las más cómodas para correr son unas zapatillas muy ligeras los materiales son de piel de haberte lo digo ya de piel de nylon y de antes vale la lengüeta es de eva la extra suela de eva perdón y la suela es freder bain que absorbe cuando camina los impactos cuando andas los impactos cuando pues que absorbe los impactos y que son muy cómodas son una pasada y súper ligeras porque hay algunas playeras que pesan que te cae como las night for one que son unas playeras muy guapas pero yo las tengo y me las pongo y esas se te ponen los gemelos cargados pues y nada que deciros de estas playeras para mí son las top 1 de este 2020 porque por su calidad por su precio y por su comodidad vale después de la gama de colores que habéis visto que hay muchas más si os ponéis a buscar y las miráis hay mucha gama de colores las vais a ver este 2020 no sé si la vais a ver mucho porque con esto de la cuarentena la verdad que un poco podemos ir a las calles y comprar cosas que queríamos pero bueno esperamos que se arregle pronto os voy a enseñar cómo quedan puestas vale así que dentro vídeo bueno pues la habéis visto cómo quedan puestas he puesto un par de imágenes para que veáis cómo quedan con unos pantanos y dos y nada que deciros estas playeras está entre 90 y 100 euros así que os lo podéis permitir si son unas playeras que están bien de precio para creo yo para el bolsillo de todo el mundo y quedan muy bien puestas son muy buenos materiales y son muy ligeras vale como dije antes bueno chicos no lo ha podido traer en persona chicos y chicas no lo ha podido traer en persona porque no lo ha comprado pero bueno o la enseñó en imágenes y cuando la tenga cuando ahora las tiendas y todo eso que la pueda comprar pues las traeré vale para que las veáis en persona y nada si os las podéis pillar o las veis pillado me mandé un comentario y me habláis de ella a ver si si miento es lo que digo o si es verdad así que nada este el vídeo de esta semana espero que os haya gustado si estáis viendo mis vídeos suscribiros traeré más zapatillas haré vídeos de retos haré vídeos de repostería de todo lo que besura hasta de cortar el pelo si me sale también subiré vídeos de todo porque este blog va a ser un poco variado vale voy a meter vídeos de todos aunque el mayor factor va a ser las zapatillas porque lo más que me muera la zapatilla y la ropita si me queréis seguir por instagram abajo dejo el enlace de mi estarán que es donde subo conjuntos de ropas que tengo y como los combino a ver si usted o así un estilo también o parecido y nada espero que os haya gustado el vídeo de esta semana y un saludo muy grande para todos vale nos vemos en el próximo vídeo que te parece me parece perfecto nos vemos la próxima semana así que cuídense mucho y no salgan de vuestras casas sin precaución un saludo